Por cierto que la cosa está tan mal en general y la hipoteca pesa tanto a tantísimas familias que cada vez más hay gente que acepta meter a alguien en su casa y alquilar una habitación desde familias numerosas a ancianos a los que la pensión no le llega. ¿Alquilaría una de las habitaciones que le quedan libres en su hogar familiar para pagar parte de la hipoteca o tener un ingreso extra? Si me ha de faltar, quizás sí. Pues creo que es una cosa muy íntima familiar como para meter a una persona... Pues a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Cuando eres más mayor y tal, pues necesitas tener a alguien que te haga un poco de compañía. En los últimos seis meses la oferta de alquiler de habitaciones en pisos compartidos en Madrid se ha multiplicado por nueve. ¿Pero cuál es la razón? O bien tenía una casa que estaba en venta y no la puede vender y prefiera alquilarla por habitaciones. Personas que se han comprado una casa que les sobra espacio y que quieren poner una de esas habitaciones en alquiler para poder pagar la hipoteca. Y el caso que comentábamos de personas mayores que ponen espacios que tienen disponible en su casa sobre todo para combatir la soledad y contar con un complemento a la pensión. También han cambiado el tipo de persona que busca alquiler. Antes el perfil era de universitarios o posuniversitarios hasta los 30 años. Ahora el alto coste de un piso entero en alquiler provoca que personas, incluso de más de 50 años, no tengan otra opción que la de compartir piso. Pero ¿cuáles son las previsiones para el año que viene? El alquiler sigue creciendo, que el piso compartido y el alquiler se estancan los precios o incluso bajan y que esta migración que ha habido de las operaciones de compra a operación de alquiler puede retornar y puede haber gente que ahora vive en piso compartido y que en 2009 tenga la posibilidad de alquilar una vivienda de manera individual. Los expertos aseguran que se trata de una solución transitoria propia de épocas de crisis. Épocas de crisis como esta.